Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas. En el drill de hoy voy a mostraros un modelo de Neuvalance de hombre. Es el modelo ML574 DVC. Mirad qué chula. Viene en color beige, lleva el loguito de Neuvalance en granate, un toquecito ahí en azul. Esta zapatilla es súper cómoda, tiene la suela en cap, ¿vale? Que no deforma en la pisada. Y nada, deciros que este modelo lleva también, mirad, unos cordones de recambio, ¿vale? En color beige. Nada, deciros que esta zapatilla me viene de la talla 40 a la 49. Buah, para esos pies grandes. Y nada, deciros que podéis visitar nuestra web izapatillas.com y nada, ahí podréis ver todos los modelos que tenemos de Neuvalance. Chao.